Buenos días y muchas gracias una vez más por su presencia hoy aquí esta mañana en donde hemos tenido reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León y paso a relatarles los asuntos más relevantes que han sido objeto de tratamiento y también de aprobación en este Consejo de Gobierno. Gracias. 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 Gracias a слышas por el programa estadístico de nuestra comunidad que se va a desarrollar en este año 2024 y que ha sido acordado por el Consejo de Gobierno de Castilla y León de Castilla y León. De la misma manera, se destinan 871.000 euros para finalizar las obras de abastecimiento y depuración de agua en el polígono de Magá de Pisuerga, en Valencia. En el momento actual de este polígono empresarial se han vendido 15 parcelas con una superficie de más de 64.000 metros cuadrados, lo que supone claramente el impulso que se está haciendo en la venta de parcelas en este polígono desde que se puso a disposición de los posibles compradores hace tan solo unos meses. Hay que significar que el año pasado fue un año especialmente positivo en lo que tiene que ver con la venta de parcelas de polígonos empresariales de la Junta de Castilla y León, de forma que en el año 2023 se alcanzaron 852.000 metros cuadrados de venta, lo que supuso un 79% más que en el ejercicio precedente. Es el mejor dato de ventas desde el año 2004 en Castilla y León. Por tanto, el mejor dato de los últimos 20 años en nuestra comunidad autónoma en ventas de suelo empresarial, lo que significa la capacidad de inversión que tenemos en Castilla y León. Este dato también es correlativo al que hemos conocido ese año de mañana en relación con el índice de producción industrial, donde Castilla y León ocupa el segundo lugar de toda España en crecimiento de la producción industrial en lo que llevamos de año 2023. Hablamos de hasta el mes de noviembre. El crecimiento en Castilla y León es el 6,5%, en la media nacional el 1,1%. Por tanto, Castilla y León durante el año 2023 tenía un ritmo de crecimiento del sector industrial se vive superior a la media nacional. Esto es coherente, como les digo, a este incremento tan importante en las ventas de suelo empresarial, donde nuestra comunidad sigue siendo muy atractiva para las inversiones industriales, 852.000 hectáreas, un 79% más que en el año anterior, el mejor dato de los últimos 20 años. De ellos, 64.000 metros han sido en el polígono de Magaz de Pisuerga, en Palencia, en el cual hacemos esta inversión de 870.000 euros. 1,6 millones de euros se destinan a la renovación del firme en 12 kilómetros de la vía que comunica Soria-Plasencia con Sanchidrián, en Ávila. El plazo de ejecución es de 15 meses. En el ámbito sanitario, significarles que la Junta publica la orden ministerial para el uso obligatorio de la mascarilla en centros asistenciales. Lo que hacemos hoy es dar publicidad para general conocimiento y, por tanto, para su obligado cumplimiento de la orden comunicada de la ministra de Sanidad de 10 de enero del año 2023. Tiene la nota de prensa 10 de enero del año 2024, por no conducir a error, pero la orden que se publica es la que fue comunicada ayer por el Gobierno, que tiene fecha 10 de enero del año 2023, que es la que figurará en el bocil, al ser lógicamente la que tenemos que trasladar. Ese es un error que se ha cometido por parte del Gobierno furto de la improvisación con la que viene actuando. Se aprueba esta declaración de actuaciones coordinadas en salud pública, mediante la cual se hace obligatorio el uso de la mascarilla en centros sanitarios, asistenciales, hospitales y atención primaria, en los términos que ustedes ya conocen. Se destinan 720.000 euros para nuevos sistemas de dispensación automática de medicamentos y vestuarios en el Complejo Asistencial de Zamora. Incluye dos ámbitos. En primer lugar, 320.000 euros para tres sistemas de dispensación para la gestión automatizada y la trazabilidad de los uniformes no personalizados. Vestuario a profesionales durante las 24 horas del día, 365 días al año. Para los hospitales de este complejo en Zamora, son financiados por los fondos ReactU. Y, en segundo lugar, algo más de 400.000 euros para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de tres sistemas automáticos de dispensación de medicamentos en el servicio de farmacia de Zamora. 500.000 euros se destinan para una sala de radiología digital con destino al Centro de Salud de San Juan, en Salamanca. Se trata de ampliar y renovar las unidades de diagnóstico convencional con la sustitución de los equipos actuales por nuevos equipos digitales, lo que va a reforzar la digitalización de la imagen médica. 300.000 euros para la mejora de energía en el Centro de Salud de Ávila Rural. Se sustituirá la carpintería, el acristalamiento exterior, los generadores térmicos de calefacción, el agua caliente sanitaria. Se instalarán nuevos sistemas de climatización y ventilación. Este Centro de Salud Rural de Ávila da cobertura a 76 localidades de la provincia y a 10.000 habitantes. 300.000 euros de inversión. 220.000 euros la inversión para sustituir luminarias en 10 centros de salud de la provincia de Palencia. Tienen ustedes los centros de salud que se van a ver afectados. La relación de todos ellos, que no les cito textualmente. En el caso de las inversiones previstas para el Centro Rural Agrupado Maestro Emilio Alonso, con sede en Sariegos León, se invierten 350.000 euros. Se amplían dos aulas de espacios de apoyo. Este centro rural agrupado tiene 357 alumnos escolarizados, 118 en educación infantil y 239 en educación primaria. Se hace necesario ampliar esta sede, situada en la localidad de Sariegos, con nuevas aulas y espacios, dado el aumento del alumnado para abordar las necesidades de espacios extra para las clases de apoyo. Tres millones de euros para inversiones en el alberga deportivo Llano Alto, en Béjar, Salamanca. Son obras de mejora de la envolvente y de las instalaciones. También se financian con fondos europeos y está previsto conseguir una mejora de la eficiencia energética con una reducción de más del 70% del consumo de energía primaria no renovable. Y, por último, se declara bien de interés cultural el monasterio de la anunciada en Villafranca del Bierzo, León, con categoría de monumento. El conjunto del monasterio está formado por la iglesia, el claustro y otras dependencias, y constituye, junto con los bienes muebles que alberga, un documento histórico esencial para el conocimiento de la época de gran importancia en la monarquía de España bajo la Casa de los Austrias. Un último asunto de este Consejo de Gobierno es el nombramiento como nueva directora general de personal y desarrollo profesional en la Consejería de Sanidad de Doña Sonsoles García Rodríguez. Tienen ustedes el currículum de la persona que asume esta nueva responsabilidad en la documentación que se les entrega habitualmente. Sustituye en esa responsabilidad a doña Elena Cámara Gamero, a quien le agradecemos los servicios prestados. Por tanto, damos la bienvenida y agradecemos el paso adelante de Sonsoles García Rodríguez y agradecemos la tarea desarrollada hasta el momento por doña Elena Cámara Gamero, que es la persona que venía teniendo estas responsabilidades hasta este momento. Siendo el primer Consejo de Gobierno del año, si les parece detallo algunas de las cuestiones que son, para otros, prioritarias a desarrollar en este ejercicio 2024, son muchas y, lógicamente, orientadas a los objetivos que tenemos en la Junta de Castilla y León. Garantizar la máxima calidad en los servicios públicos, avanzar en el crecimiento económico y en la creación de puestos de trabajo estables y de calidad, mejorar las condiciones de vida en el mundo rural. Y, muy particularmente, quiero detallarles diez de ellas que hemos dado repaso hoy en el Consejo de Gobierno. La primera es que abordaremos en este año 2024 la cuarta rebaja fiscal de los últimos dos años en nuestra comunidad autónoma, en los términos que ya les hemos iniciado. En segundo lugar, impulsaremos los planes estratégicos de empleo autónomo y de economía social que fueron aprobados en el último Consejo de Gobierno de Castilla y León en diciembre del año pasado. En tercer lugar, impulsaremos el desarrollo de los suelos industriales previstos en esta legislatura, que es 8,4 millones de metros cuadrados de suelo empresarial en el contexto de venta de este tipo de parcelas para instalaciones y ampliaciones de empresas. En cuarto lugar, desarrollaremos el programa de inversión de nuevas redes de calor sostenible basadas en energías renovables, para lo cual está prevista una inversión de 160 millones de euros. En quinto lugar, resolveremos las ayudas de relevo generacional en el campo. Por importe, estas ayudas de 120 millones de euros se han convocado en el mes de octubre y, en breve, se conocerán los beneficiarios de estas ayudas. En sexto lugar, se comenzará la ejecución de las primeras balsas dentro del plan de balsas contra la sequía, en los términos que también les hemos anunciado desde la Junta de Castilla y León. En séptimo lugar, nuestro objetivo es ampliar la educación infantil gratuita a los menores de un año en el curso 24-25. Saben ustedes que tenemos ya los desarrollos para los que tienen entre uno y tres años. Ahora el objetivo es los menores de un año, los de cero a un año. En octavo lugar, la ampliación del cribado neonatal a nuevas enfermedades congénitas. En este caso, se pretende detectar cinco nuevas enfermedades a las ya incluidas en el sistema. En noveno lugar, se impulsa los tratamientos gratuitos de reproducción asistida, ampliando el tope de edad. En el caso de las mujeres, se pasará de 40 a 42 años para poder abordar estos tratamientos gratuitos de reproducción asistida. Y en el caso de los hombres, de 55 a 60 años, abriendo también los tratamientos a mujeres con hijos. Y en décimo lugar, se desarrollará el proyecto de gestión digital integral del patrimonio que llevamos a cabo con las comunidades de Aragón y Galicia y que lidera nuestra comunidad autónoma. Son actuaciones que algunas de ellas hemos dado en estos días los primeros pasos y otra hoy, precisamente, publicamos en el boletín oficial de la comunidad, que es que abrimos el proceso para terminar de implantar la educación gratuita universal para los niños desde los cero años. Y de esta forma, las escuelas infantiles municipales y las privadas podrán pedir desde hoy mismo, que sean en el boletín oficial de la comunidad, hasta el día 26 de enero, podrán comunicar el número de unidades que desean aportar al sistema. Hablamos de los niños entre cero y un años, tras la incorporación a la gratuidad en los dos cursos anteriores de los alumnos entre uno y tres años. Y en el mismo sentido, y sin necesidad de que sea tampoco lo más importante, seguiremos con las reclamaciones que ustedes conocen para este año 2024 del propio Gobierno de España, que se basan siempre como el criterio de garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos y entre todos los terteros de España. Y, básicamente, son seis cuestiones las que para nosotros son muy importantes en este año 2024, que es abordar el nuevo modelo de financiación autonómica y local. En segundo lugar, que se derogue la normativa de la gestión del lobo en los términos que ha considerado la Unión Europea. En tercer lugar, que el desarrollo de la mesa de las telecomunicaciones impulse en los servicios digitales de competencia del Estado y se aborde la conectividad efectiva y real de la banda alcha en el mundo rural. En cuarto lugar, la ejecución de infraestructuras, más de una quincena de autovías y ferrocarriles pendientes que ha comunicado el presidente de la Junta de Castellón al Gobierno. En quinto lugar, que se pusiera en marcha la EVAU única, como procedimiento de evaluación homogénea en todo el territorio nacional. Y, en sexto lugar, la ampliación de plazas MIR y la homologación de intitulaciones, dada la escasez de profesionales médicos especialistas que tenemos en el conjunto del sistema sanitario de toda España. Estos son los asuntos fundamentales del Consejo de Gobierno de hoy y también de lo que creemos que es nuestra prioridad para este año 2024, que ahora comienza y que les he detallado en esta información que he querido señalarles. Y, sin más, pues, quedo a la espera de cualquier pregunta que estimen oportuno formular sobre este asunto o sobre cualquier otro. Sí, para llevar a cabo todos estos objetivos hace falta tener un presupuesto. Nos avanzó que iban a aprobar el presupuesto, por lo menos presentarlo en este mes de enero. No sé si se mantienen los plazos, se dilatan y cómo va la negociación con su socio de Gobierno. Pues ese es nuestro objetivo. Saben ustedes que nos lo hemos planteado incluyendo también estas actuaciones como objetivo a poder incluir y a poder financiar. Las negociaciones van sin más problema que lo que es el desarrollo propio de un pacto de Gobierno que es transparente, público y conocido y del que hemos hecho cuenta. Y, lógicamente, iremos viendo también en qué medida algunas de las decisiones que hemos visto por parte del Gobierno vienen a afectarnos. Ayer mismo parece ser que hay algunas que pudieran afectar a las comunidades autónomas, no sé si a todas o solo a una, y que pudiera tener impacto también sobre los presupuestos del año 24. Y, por tanto, iremos viendo a ver en qué medida se nos da información a este respecto. Saben ustedes que hemos pedido por parte del presidente de la Junta de Castellón la convocatoria de una conferencia de presidentes. Hay una mayoría de comunidades autónomas que lo han pedido y que queremos conocer información sobre muchos temas que nos afectan, que vemos a través de los medios de comunicación que nos pueden afectar, que no estamos teniendo la información adecuada y que hay, a nuestro juicio, pues una falta de transparencia en esa información, que afectan a cosas que es de nuestro ámbito propio de gestión y en otras que afectan a nuestra comunidad autónoma de forma muy directa y que nos gustaría tener, pues una información mucho más precisa para poder tener una opinión al respecto y seguir garantizando, como es nuestro deseo, la igualdad entre todos los españoles, la libertad y, por tanto, la defensa de los intereses de Castilla y León. ¿Esto puede dilatar aún más la presentación del presupuesto para 2024 o mantiene que se presentará a finales de enero? Mantenemos la fecha que nos hemos planteado de presentar en este mes de enero a las Cortes de Castilla y León. Sí, sobre el tema de las mascarillas y de la epidemia, no sé si lo ha dicho, igual me he despistado y no lo he seguido. Entiendo que se publicará mañana en el boletín y entrará en vigor mañana en Castilla y León. Y sobre el tema de la vacunación, que veo que incluye también la normativa que le ha enviado el ministerio, ¿qué medidas va a tomar la Junta para incrementar esos porcentajes de vacunación que estaban un poco bajos en comparación a años anteriores? No sé si nos puede detallar alguna de las iniciativas que van a tomar en ese sentido. Efectivamente, mañana se publicará en el boletín oficial, aunque ya está en vigor y, por tanto, es necesario dar cumplimiento por parte de los ciudadanos de esta medida, que, por otra parte, lo van a ir cumpliendo con muchísima naturalidad, no solamente en los centros sanitarios, sino también en otros ámbitos de su vida. Y desde aquí yo quiero también seguir insistiendo en lo que existíamos en los últimos tiempos, en la necesidad y de seguir recomendando el uso de todas las medidas que tengan que ver con evitar la aprobación de este tipo de enfermedades de carácter respiratorio. Lo insistíamos antes, lo insistimos ahora. No queremos que esta decisión se viva exclusivamente con que hay que llevar estas mascarillas solo en los centros sanitarios y una persona que va al centro sanitario y tiene síntomas de la enfermedad, pues puede ir en autobús y sería bueno que no la llevara. Todo lo contrario, nuestra recomendación es que si tiene síntomas sanitarios lo lleve y que, especialmente en las residencias de personas mayores, nuestra recomendación es que se use, porque estamos hablando de personas con riesgo específico de este tipo de transmisión de enfermedades y, por tanto, nuestro llamamiento es que, aunque exclusivamente la obligatoriedad se deriva para los centros sanitarios, se haga extensiva esa recomendación de todas las medidas, no solamente las medidas de mascarilla, sino el resto de las medidas de protección, especialmente en el caso de las personas que pueden tener síntomas de infecciones respiratorias agudas y de personas con riesgos de tener este tipo de enfermedades y que el impacto sea mucho mayor. Es verdad que ahora hemos iniciado la fase en Castilla y León de descenso, pero hay que estar especialmente vigilantes y, por tanto, nos parece que estas medidas que suenan a improvisación y a imposición, pues, lógicamente, tienen que ponerse en el contexto de seguir garantizando la protección en todo el ámbito de las relaciones sociales que se tengan, muy especialmente para las personas que tengan algún tipo de infección o síntomas de infección o las personas que puedan afectar a aquellos que son especialmente vulnerables. Nosotros seguimos insistiendo, porque lo hacíamos antes, en las recomendaciones de vacunación. Saben ustedes que en este año, además, con carácter novedoso, se puso un sistema de vacunación para los niños entre seis y cincuenta y nueve meses, los de menos de seis años, por tanto, y nuestro espíritu es seguir insistiendo, como insistíamos antes, de que estas vacunaciones se produzcan y se lleven a cabo. En eso hay que insistir y en eso es en lo que queremos insistir y nuestra posición es muy clara en el Consejo Interterritorial. Buscar el acuerdo. Hay una mayoría de comunidades autónomas que piden determinadas medidas y en eso también tenemos que centrar el esfuerzo para los próximos meses y años. En relación a la mascarilla voluntaria, ayer el consejero de Sanidad decía, sin haber leído la orden, que podía vulnerar competencias autonómicas. No sé si una vez que han leído la orden consideran que es así o que no es así, no lo van a recurrir, entonces. Lo tendrán que ver los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y, lógicamente, serán ellos los que determinen si alguna de las competencias de la Junta de Castilla y León puede verse vulnerada, en cuyo caso, lógicamente, nuestro interés será siempre defender la posición de nuestra comunidad autónoma. Buenos días. Quería preguntarle, en primer lugar, por el tema de las nóminas de los trabajadores del SERLA, esos dineros que se aportan extraordinariamente. Parece que ahora, este mes, también hay problemas para pagarle las nóminas. ¿Cuál va a ser un poquito la idea que tiene la Junta en este tema? ¿Va a ir aportando cantidades cada mes o cómo lo va a hacer? Lógicamente, se concede una subvención, como se ha hecho todos los años, para el conjunto del ejercicio, con la normalidad misma de todos los ejercicios. Se ha hecho la cantidad extra de la que usted hace referencia, que supongo yo que la Fundación habrá utilizado para el pago de esas nóminas, que era el objetivo para el que se realizó esta aportación adicional. Y constatamos, como es el caso, que, a pesar de que por parte del Gobierno hay críticas en ese sentido, toda la aportación económica la está haciendo la Junta de Castilla y León y nada por parte del Gobierno de España. Y seguiremos, por tanto, haciéndolo así, porque, al final, quienes no tienen la culpa de esta situación son los trabajadores y, al menos en lo que dependa de la Junta de Castilla y León, vamos a seguir siempre aportando las cantidades para que la Fundación pueda hacer frente a esos pagos. Por otra parte, quería preguntarle en relación a la petición de Junts de que se hagan públicas las balanzas fiscales. Quería preguntarle cómo puede afectar esto a Castilla y León. Yo creo que es una cuestión de criterio básico. A mí me parece que hay una cuestión de principio que tenemos que insistir. Quienes pagan los impuestos son los ciudadanos, no los territorios. Y en España los ciudadanos pagan los impuestos en función de su capacidad contributiva. Pagan más aquellos que más tienen. Y, por tanto, esta idea de que se hagan unas balanzas fiscales por territorios con el objetivo de analizar unas posibles déficits fiscales de algunos territorios y que de esto se deben consecuenciar, me parece muy injusto, porque esto es una filosofía que es muy contraria a lo que defendemos desde la Junta de Castilla. Nosotros defendemos claramente que los impuestos se pagan en función de la capacidad contributiva y los servicios se reciben en función de las necesidades. Si alguien tiene alguna visión distinta tiene que manifestarla, pero quien plantea estas ideas de las balanzas fiscales lo que está poniendo de manifiesto, en definitiva, es una idea básica, que es que al final tienen que tener mejores servicios aquellos que pagan más impuestos. Y nosotros de esto no compartimos, porque nosotros creemos que los impuestos lo pagan los ciudadanos, lo pagan en función de su capacidad contributiva, de su capacidad económica y, además, los servicios se reciben en función de las necesidades. Y lo segundo es que las balanzas fiscales tienen que hacerse siempre bien, porque, lógicamente, no se deben cometer errores, porque es verdad que luego hay sedes sociales de empresas que operan en Castilla y León y que, a lo mejor, luego el pago del impuesto de sociedades se hace donde está esa sede social porque es común para toda España o porque luego hay otro tipo de balanzas fiscales que tienen que ser también analizadas y consideradas y, por tanto, nos parecería muy injusto que se hiciera por parte del Gobierno algo que beneficie solamente al horizonte de los intereses de los partidos separatistas y no al interés general de España, que es un interés de cohesión y un interés de igualdad. Nosotros vamos a defender siempre la igualdad entre todos los españoles y tenemos un criterio muy básico. Los impuestos lo pagan los ciudadanos, no los territorios. Los impuestos lo pagan las personas en función de su capacidad económica, de su capacidad contributiva. Deben pagar más aquellos que más tienen y deben recibir servicios públicos más aquellos que más lo necesitan. Y en esto seremos muy beligirantes, tanto en la posición de Puigdemont como la de Pedro Sánchez. Sobre este tema en concreto, también ese compromiso de que las empresas que han salido de Cataluña vuelvan a Cataluña. ¿Conoce el caso de alguna empresa que se fue de Cataluña y que se ubicó aquí en Castilla y León? ¿Hay algún caso que conozca? Sí, son 138 desde que el dato del procés hasta el tercer trimestre de este año 2023. Son 138 las empresas que cambiaron su sede social desde Cataluña hacia Castilla y León. Nosotros no vamos a permitir, en la medida que sean nuestras responsabilidades, que se amenace a las empresas de Castilla y León. Ni a ninguna, ni a esas 138, ni a sus trabajadores, ni a ninguna otra. Y, por tanto, es misión de cualquier Gobierno de España garantizar la igualdad entre todos los territorios, que no se beneficie ni se privilegie a ningún territorio frente a otro, que no se amenace a ninguna empresa por instalarse en libertad en un territorio que le ofrece mejores garantías que otro. Ahí seremos muy beligerantes. Y si tanto Puigdemont como Sánchez piensan otra cosa, lo deben decir. Nosotros seremos muy claros. Vamos a defender los intereses de las empresas que se ubican en Castilla y León y vamos a defender los intereses de los trabajadores de Castilla y León. De esas 138 empresas que han decidido sacar su sede social desde Cataluña hacia Castilla y León y desde cualquier otra empresa que tenga su sede social en Castilla y León o que quiera venir a nuestra comunidad autónoma. Aquí tendrán un Gobierno amable hacia las inversiones, un Gobierno que favorezca un clima para la atracción de iniciativas empresariales, para el crecimiento económico. Hoy lo hemos visto. No es casual. El índice de producción industrial de Castilla y León está creciendo a un ritmo seis veces superior a la media española. Y yo creo que crear inestabilidades, inseguridades, advertencias, amenazas hacia las empresas, desigualdades entre territorios, viene a crear, en definitiva, inseguridad. Y no hay peor enemigo de las inversiones que la inseguridad y la inestabilidad. El Gobierno de España tendría que ser el primer garante de la estabilidad y la seguridad jurídica en España. No, a cambio de 15 días más de estabilidad parlamentaria, poner en riesgo lo que es la igualdad entre los españoles y la libertad de las empresas. Nosotros defendemos la igualdad y la libertad. La libertad es una cuestión de principios. No es una cuestión solo de dinero. Es una cuestión de principios. Y nosotros, por principios y por dignidad, vamos a defender la igualdad y la libertad de todos los españoles. Sí, hola, qué tal, buenos días. No sé si temen que algunas de estas 138 empresas vuelvan a Cataluña. No sé si han podido entablar conversación con algunas de estas empresas. Y sobre el asunto de las mascarillas, por volver a ese tema, usted ha hablado de improvisación e imposición. No sé cómo cree la Junta que se tendrían que haber hecho esto. No ha habido consenso entre las comunidades autónomas. No sé si cree que ha llegado tarde la obligatoriedad o no tendría que haberse impuesto esta medida. Pues el primer asunto, las empresas, su deseo es quedarse en Castilla y León. Para eso vinieron aquí. Nadie les obligó a venir y quisieron venir a nuestra comunidad autónoma. Porque aquí tienen un clima favorable a la inversión. Y, por tanto, lo que decimos nosotros es que nadie condicione su estancia aquí. No sabemos en qué consistirán esas medidas que ha anunciado Junts, no el Gobierno, que ha anunciado Junts, pero que el Gobierno ha callado. No sabemos y, por tanto, no sé qué impacto puede tener sobre las empresas. Si les puedo decir que el deseo de las empresas es quedarse aquí. Porque para eso tomaron esa decisión, con el fin de dar continuidad. Si han oído ustedes hablar algunas empresas de esta y otras comunidades autónomas, su deseo manifiesto es quedarse donde estaban. Y para ellos es un disgusto ver que hay un Gobierno que toma partido de unos territorios contra otros. No se trata solo de si se la sanciona. Es que, meramente, el hecho de crear instrumentos para premiar algunas comunidades autónomas que cambien su sede social, que abandonen un territorio para irse a otro y lo haga el Gobierno, me parece que es profundamente desigual y atenta claramente contra la libertad de las empresas y contra los principios constitucionales y contra los principios constitutivos de la propia Unión Europea. Nosotros aquí vamos a ser, claramente, muy beligerantes defendiendo la igualdad y la libertad. Porque ellos decidieron venir aquí y quieren seguir aquí. Y no creemos que el Gobierno deba hacer nada que cree disfunciones intentando cambiar una decisión que tomaron en plena libertad. Y, lo segundo, ¿cómo tendrían que haberse hecho las cosas? Pues, primero, contando con el principal problema que tenemos las comunidades autónomas, que es la falta de médicos especialistas y, muy especialmente, la atención primaria. Es que eso lo hemos dicho muchas veces al Gobierno de España. Este es el principal problema que hay. Y para eso tenía que haberse convocado ese Consejo Interterritorial. No se convocó en su momento. Tampoco se quiso abordar el tema de la pandemia cuando estaba en la fase alcista. Y ahora que ha comenzado la fase de descenso, pues parece que hay quien quiere tomar estas decisiones. Nosotros insistimos en las medidas preventivas, en tener todos los mecanismos e instrumentos para reforzar estos protocolos. ¿Qué dirían de nosotros si no lo hubiéramos hecho antes? Nosotros este protocolo lo venimos reforzando con carácter muy previo. De hecho, hemos contratado 800 profesionales sanitarios más para esta época vinculada al riesgo sanitario, que siempre se produce como consecuencia de las infecciones respiratorias agudas. Y hemos abierto 155 camas hospitalarias más. Esto es lo que hemos hecho. Según la propia ponencia de alertas, la incidencia que tenemos en este momento en España y en Castellón es similar a la que ha ocurrido en otros momentos, dos años previos a la pandemia. Y esto no impide modo alguno. Nosotros queremos reforzar todos los instrumentos y que llevemos a todas las medidas preventivas que tengan que tomarse y llevarse a cabo. A nosotros nos parece que esta medida no debe hacernos perder de vista que también hay un riesgo en muchos otros ámbitos de la vida cotidiana. Y, por tanto, que sería recomendable que cuando una persona tiene un síntoma de una infección respiratoria aguda o que está con una persona especialmente vulnerable, tome todas las medidas de prevención que conocemos. Y esto no solo tendría que afectar estas medidas de prevención al ámbito sanitario, sino también, ¿por qué no? No tendría ningún sentido que una persona vaya a un centro de salud con síntomas de infección respiratoria y piense que está seguro porque está en un autobús público y cuando entra en el centro sanitario se tenga por la mastagrilla. Yo creo que si alguien tiene que utilizar estos instrumentos, los tiene que utilizar, lógicamente, con el ámbito de protección y de medidas de seguridad que vienen recomendándose desde hace tiempo en todo el sistema público. Sobre la estación de autobuses de Valladolid, esta mañana el Partido Socialista ha dado una rueda de prensa en la estación de autobuses de Valladolid. Ha dicho que la empresa que tiene que pagar el canon a la Junta lleva 35 años sin pagar el canon. No sé si esto que dice el PSOE de Valladolid es verdad. En todo caso, si es verdad, ¿cómo es posible? Y luego, por otra parte, la estación de autobuses de Valladolid siguen esperando a que se despeje, que se va a hacer el choterramiento, la integración, pero en todo caso, ¿cuánto va a ser esa espera? No sé si van a ser meses, años. En este caso, Valladolid estaría un poco en desventaja con otras capitales de provincia de Castilla y León. Como se sabe, según el protocolo firmado, a quien corresponde hacer la estación de autobuses es la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, donde la Junta de Castilla tiene una participación pequeña, aunque es verdad que nuestra aportación es relevante para poder llevar a cabo esta inversión en esta nueva estación de autobuses, que es absolutamente necesaria. Pero a quien corresponde hacerlo es la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y, por tanto, nosotros lo que estamos es en condiciones siempre de colaborar en todo lo que sea necesario y oportuno. Creo que hay una ubicación física que se pensó para esta nueva instalación. Si es la que sigue vigente, lógicamente la nueva sociedad tendrá que llevarlo a cabo y nosotros lo apoyaremos y lo financiaremos económicamente, que era nuestro compromiso. En el otro ámbito, pues no me conozco el pliego exactamente de las condiciones, si las inversiones podían reducir el canon, no sé tampoco cuánto era el canon y, por tanto, les podemos informar a lo largo de la mañana con más detalle de cuáles han sido las cantidades y cómo se ha podido haber compensado, si fuera el caso, con algún tipo de inversión. Sí, perdón por el salto de las preguntas, pero como van quedando cosas pendientes. No sé si nos puede trazar un poco de perfil de estas empresas que dicen que se han trasladado de Cataluña a Castilla y León, si son empresas pequeñas, con muchos trabajadores, etcétera. Y también si tienen el dato inverso, es decir, de en ese mismo tiempo cuántas de Castilla y León han podido desplazarse a Cataluña. Pues no lo tengo este segundo. Y el primero, el perfil es muy diverso. Son empresas de varios sectores productivos, las hay de varios tamaños. Yo les digo la cifra general, que es la que se deriva del registro mercantil y, por tanto, un número de análisis del registro mercantil, pues es la cifra que sale. Son 138 empresas, las que cambiaron su sede social desde Cataluña, desde el momento en que se produjo el procés, en el año 2017, hasta el tercer trimestre del año 2013, que es el último… 2023, perdón, que es el último en el que tenemos datos. Quería preguntarle sobre… Un momento, porque tiene que ver con esto. Pero entonces, es que pensaba que a lo mejor habían entablado alguna comunicación con ellas, como planteaba lo de que mantienen su deseo por seguir aquí. Entonces, puede haber alguna que haya sido algo circunstancial, no derivado del proceso. No sé si han entablado conversaciones y están relacionadas con el tiempo en el que hablamos, con una vinculación directa. ¿O es el dato…? Todo el mundo que invierte en Castilla es el bienvenido. Y nosotros lo que nos vamos a hacer es ponerles pegas y preguntarles cuál es el motivo por el que viene a invertir en Castilla y León. Generalmente, es porque es el sitio mejor de invertir dentro de las distintas opciones que tienen. Y tampoco nos vamos a preguntar cuál es el motivo por el que cambian su deseo social de otra comunidad autónoma aquí. Si lo hacen, es porque es la mejor decisión para sus empresas. Y si siguen aquí, es porque es la mejor decisión para sus empresas. Y todas han decidido venir aquí y todas han decidido seguir aquí. No hay ningún motivo para que se vayan, salvo que venga ahora alguien y cambie las reglas de juego. Y esas reglas de juego cambia el tablero y privilegie a algunos. Y no se nos olvide que privilegiar a algunos es perjudicar a otros. Porque de lo que están hablando es la posibilidad de establecer mecanismos para que las empresas cambien de sede social. No para crear más empleo y no para crear más empresas. Sino para que las mismas empresas que están en otras comunidades autónomas se cambien de su sitio, se vayan de esas comunidades autónomas y vayan a otra. Y lo que parece ser que pretende Junts y el Gobierno parece que ha callado es que Castilla y León está entre las comunidades autónomas de las cuales se plantea favorecer que las empresas se vayan. Esto nos parece justo y nos opondremos con todos los mecanismos del Estado de Derecho a esta decisión si es que se produce. Esto lo tienen que saber tanto Carles Pudemoch como Pedro Sánchez. Castilla y León defenderá la igualdad entre todos los españoles, apoyará a sus empresas y a sus trabajadores, las que están, las que quieran venir y garantizaremos siempre la libertad de todas las empresas y de todos los ciudadanos. Este es un espacio de igualdad y de libertad y lo tienen que saber tanto Carles Pudemoch como Pedro Sánchez. Algunas asociaciones de directores de institutos se han quejado de que les falta personal administrativo en los institutos y que no se dotan las plazas necesarias. No sé si tiene usted conocimiento de esto. Parece ser que depende en este caso el tema de personal. Esa decisión dependería de la Consejería de Presidencia y no de la Consejería de Educación. Pues saben ustedes que hay una serie de convocatorias ya de plazas de oferta pública de empleo convocadas. Luego también hay una serie de concursos de traslado a los cuales tienen derecho a concursar los empleados públicos. A veces concursan y van más a un centro que a otro y en ese centro hay algunas carencias y procuramos en el plazo más tiempo de breve posible ir corrigiendo las mismas, incluso a través de personal interino. Y entre medias puede haber algún tipo de calaje temporal entre que el funcionario abandona el puesto de trabajo hacia aquel que la ha elegido y este que viene el nuevo interino. Y lo que hacemos nosotros es el esfuerzo siempre para que este calaje temporal sea el menor posible y que estas plazas estén libres el menor tipo posible. Volviendo a la primera parte de su intervención en las diez prioridades que nos comentan no ha mencionado nada de un plan normativo que normalmente sí que es una de las prioridades al inicio del año. No sé qué nos puede comentar sobre eso. Pues en ese plan normativo saben ustedes que hay en este momento, creo recordar, seis iniciativas con rango de ley en el ámbito de las Cortes de Castilla y León. Lógicamente a eso se sumarán tanto la ley de presupuestos como la ley de medidas que lo acompañan. E incorporaremos algunas de las iniciativas que también el presidente anunció en el debate del Estado de la Comunidad. Con lo cual yo creo que en el plazo de este mes dispondremos en las Cortes de Castilla y León de ocho leyes para su tramitación entre las nuevas que se puedan presentar y las seis que se están ya tramitando. Y además, como saben ustedes, las propias Cortes de Castilla y León habilitaron el periodo para su tramitación administrativa. Son leyes muy diversas que van desde la garantía por blindaje de los servicios públicos en Castilla y León hasta el patrimonio histórico de nuestra comunidad autónoma hasta la normativa en materia de residencias o hasta la normativa en materia de personas con discapacidad. Lo que sí que es tan claro es que son iniciativas pensando en los ciudadanos de esta tierra, en sus problemas y en sus necesidades. Son iniciativas que no están pensadas para otra finalidad. No están pensadas para la previvencia del Gobierno. No están pensadas para sacar un pacto con los partidos que apoyan al Gobierno. Están pensadas exclusivamente en los intereses de la gente de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, en sus necesidades. Las personas mayores y su acceso a la residencia, las personas con discapacidad y los problemas que pudieran tener. Aprovechar todos los recursos que nos ofrece un patrimonio histórico que tenemos en nuestra comunidad autónoma. O, por ejemplo, el hecho de que blindemos por ley los servicios públicos en Castilla y León. Tenemos la suerte de tener los mejores servicios públicos de España. Nuestra idea es garantizarlos por ley para que se sigan manteniendo en el futuro. Mi parte, una última. En estos días ha habido un poco de revuelo con las manifestaciones realizadas por el vicepresidente sobre el fiscal general de la comunidad. No sé si han tenido oportunidad de comentarlo y si la Junta, de alguna manera, ampara esas declaraciones contra la persona que ostenta esa institución o si hace algún llamamiento de algún tipo, como se ha hecho en otras ocasiones. Gracias. Creo que derivan de una denuncia que se presentó contra él. Nosotros siempre hemos respetado las decisiones judiciales. También lo respetamos en este caso. Lo respetamos cuando no nos dan la razón. Y en este caso concreto dieron la razón al vicepresidente y también lo respetamos. Y, como ustedes saben, se archivó la denuncia por no haber causa y procedimiento para seguir su tramitación. Más allá de que le dieran la razón, que efectivamente le daban la razón no admitiendo la denuncia a lo que planteaba el propio escrito del fiscal refiriéndose a las palabras del vicepresidente. El vicepresidente lo que hizo, entiendo que lo habrá leído usted también, como yo, lo que planteaba era que la parcialidad, en definitiva, del fiscal. No sé si ese tipo de consideraciones están amparadas o no por la Junta y si tienen esa misma visión sobre la persona que ostenta ese cargo. Pues nosotros tenemos que respetar las opiniones de todo el mundo. No tiene derecho a manifestarlas y también respetamos la opinión que pueda tener el fiscal y, muy especialmente, en este caso, cuando hablamos de decisiones judiciales, lo que importa es la decisión judicial. La decisión judicial es archivar una denuncia y, por tanto, esta denuncia no tenía causa para haberse llevado a cabo y es con lo que hay que quedarse. Que hay una denuncia que se presenta, esa denuncia se archiva y esa es la decisión judicial y nosotros lo que hacemos es respetarla. No decisión judicial, decisión del fiscal. O sea, ni siquiera ha sido el juez el que ha tenido que examinarlo. Sí, otra de las sesiones de las que se habló ayer es en el tema de los transportes, que el Estado asumiría la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público. Aunque esta mañana la ministra de Hacienda ha matizado y ha dicho que el Gobierno subvencionará el 30% del transporte, aunque las comunidades no aportasen su 20%. No sé qué opina y qué tiene pensado hacer la Junta. Pues, entre otras cosas, pedir explicaciones y pedir aclaraciones porque parece que han pactado algo, pero no sabemos qué. Y es bueno que, si nos afecta, nos lo cuenten. Tampoco es mucho pedir. Si hay cosas que afectan a la Junta de Castellero y nos toca aplicar algo y lo han decidido entre Puigdemont y Sánchez, sería bueno que nos lo contaran. No nos van a dejar participar y, a lo mejor, ni siquiera nos dejan opinar, pero, por lo menos, que con transparencia nos lo contaran. Yo he visto que ha habido una nota de prensa ayer de Jutz, unas palabras, como usted dice, hoy de la ministra. Pues, sería bueno que nos dijeran qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer. A lo mejor, convocar una conferencia de presidentes con todos los asuntos que están encima de la mesa y que afectan a las comunidades autónomas, sería una buena solución. Es lo que ha pedido esta mañana el presidente de la Junta de Castilla y León, porque ahí nos podrían explicar qué es lo que quieren hacer, qué es lo que han cedido, qué es lo que han acordado y cómo va a afectar esto a las comunidades autónomas. Aquí hemos valorado desde el intento de reducir la deuda de una comunidad autónoma hasta aumentar el porcentaje de tributos que puede recaudar esa comunidad autónoma, hasta el hecho de que va a haber una financiación singular para una sola comunidad autónoma, hasta dar recursos específicos para la ciencia y tecnología de una sola comunidad autónoma, hasta ceder la gestión de la seguridad social solo a otra comunidad autónoma, hasta poner fondos específicos en relación con determinadas materias que solo serían para una comunidad autónoma. Ahora hablan del tema del transporte, del tema de las balanzas fiscales, del tema de eliminar el artículo 43 de la ley de enjuiciamiento civil, de abordar determinadas cuestiones relativas a transferencias de nuevas competencias, es que que nos lo cuenten, que se convoque una conferencia de presidentes, además hay una mayoría de presidentes autonómicos que tienen capacidad para convocar esa conferencia de presidentes, son diez los que tienen capacidad para pedir la convocatoria y más de diez han firmado la firma de esa convocatoria hasta el día de hoy y por tanto si hay una mayoría de comunidades autónomas que quieren saber, que quieren tener información, que quieren ver qué es lo que les afecta y cómo se les va a aplicar, sería positivo que se convocara, cómo nos va a afectar esto, cómo nos va a afectar el tema de las competencias en materia de inmigración, si eso es para uno, para todos, cómo nos va a afectar el resto de asuntos que se ponen encima de la mesa, no lo sabemos. Pero la Junta se plantea en algún momento ahora que es opcional dejar de financiar esa parte o en principio no. Nosotros ya saben que no somos partidarios de recortes y por tanto necesitamos la idea de mejorar los servicios públicos siempre que podemos y eso es lo que estamos haciendo. Pero es que tampoco se nos ha dicho que esta sea la alternativa que se pone encima de la mesa. Yo agradezco que usted me lo cuente, pero si me lo cuenta la ministra pues me parecería mejor y no es que no valore su palabra, que la considero y mucho, pero como comprenderá que sea a través de los medios de comunicación el diálogo entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas no es el mecanismo más adecuado. Lo que vimos ayer realmente no es propio de un país moderno, no es propio de un país que aprecia sus instituciones y el funcionamiento de su sistema democrático, es propio de otro modelo, el que al final con el melo objetivo de que dos personas, una por seguir en la Moncloa y otra porque se le indulte, lleguen a un acuerdo que perjudica a los españoles, esto no es propio de la política o de la mejor política que es la que nosotros defendemos. Desde Castellón tenemos una clara lealtad al proyecto de España pero esa lealtad también pasa a la inversa porque el Gobierno nos contará a las comunidades autónomas aquello que quiere hacer y aquello que nos afecta. Es muy difícil estar respondiendo siempre a través de preguntas que tienen que ver con lo que parece que ha dicho alguien que es lo contrario de lo que dijo otro miembro del Gobierno o otro de las personas que apoyan al Gobierno. Si es que ayer lo dijo la vicepresidenta del Gobierno así es muy difícil gobernar pero ese lío que es muy difícil lo es para el Gobierno de España y lo es para las comunidades autónomas que sin tener esos problemas se nos acaban complicando de la forma que usted está describiendo. Así es muy difícil gobernar como dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno pero también lo es para el resto de las administraciones públicas en España que es que no tenemos seguridad y lo es también para las empresas que les falta seguridad jurídica así es que lo que tenía que garantizar el Gobierno es la seguridad jurídica y hoy las empresas tienen más inseguridad de lo que tenían ayer porque han visto unas noticias que puede que les afecten pero no saben en qué medida en qué condiciones en qué características y por tanto las empresas que tienen que tomar decisiones de largo plazo muchas veces cuando esto ocurre retraen esas decisiones de inversión de largo plazo cuando ven que lo que ellos deciden está en la base de una normativa jurídica que igual se cambia de un día para otro a través de una enmienda en un trámite o de un acuerdo parlamentario de última hora que se realice incluso a lo mejor hasta fuera de España Si os parece abrimos aquí un turno de preguntas con los compañeros de las provincias lo vamos a iniciar en Soria con Encarná Muñoz de Soria Noticias Adelante Encarná Hola buenos días yo quería preguntar porque el Ayuntamiento de Soria ha pedido que la Junta se involucre y colabora en la financiación de campañas de promoción comercial como son los Soria Bonos que en su última convocatoria destinaron 290.000 euros de inversión movilizando un total cercano a los 2 millones de euros no sé si si la Junta está abierta a este tipo de colaboración si se va a promover una reunión con el Ayuntamiento de Soria muchas gracias Bueno como es fácil de entender nuestras campañas de promoción comercial son de ámbito autonómico no son municipio a municipio porque eso llevaría que tendríamos que hacer 2.248 campañas distintas en todo el territorio por tanto tenemos una campaña muy clara de promoción de la actividad comercial que afecta al conjunto de Castilla y León una serie de convocatorias a las que también se pueden presentar los ayuntamientos y lógicamente suman a lo que puedan decidir hacer el conjunto de las entidades locales lo que precisan fundamentalmente la actividad comercial es lo que nosotros demandamos que es confianza seguridad estabilidad normativas jurídicas claras y esto es muy importante en el momento en que estamos atravesando hace poco nosotros sacamos una línea de convocatoria muy importante muchas de las empresas que se presentarían serían sorianas que trataban de cumplir la normativa en torno al tema de la temperatura de los centros comerciales o de los pequeños comercios que se les obligaba a una serie de obras instalaciones en las puertas y en otros sitios que no podían llevar a cabo y nosotros como comunidad autónoma sacamos una convocatoria específica que fue muy bien recibida esto es lo que hay que hacer ayudar a las entidades que lo están pasando mal y en este caso ayudar al pequeño comercio hacemos desde la junta de castellera y nos tocó ayudar porque lógicamente muchas veces nos encontramos con las administraciones públicas que lo que buscan es prohibir nosotros estamos por la idea de ayudar en Segoviaudad tenemos a Begoña Rincón cuando quieras Begoña hola muy buenos días a todos insistiendo en el asunto de las empresas llegadas desde Cataluña cómo se va a escenificar la defensa de las empresas desde Castilla y León es decir cómo se va a hacer tienen algún plan o alguna medida sobre la mesa y por otro lado el presidente del consejo de cuentas de Castilla y León ha lamentado que la junta no disponga de un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integrarán su patrimonio se va a hacer o se está haciendo ese inventario pues en cuanto a las empresas es un doble ámbito en primer lugar digamos que está el ámbito de promoción económica de crear condiciones favorables a la inversión y el segundo ámbito el ámbito jurídico la presentación de los recursos que pudieran ser convenientes en cuanto al ámbito de promoción económica estamos decididos que Castilla y León sea un buen lugar para invertir y seguir generando estas condiciones para que esto sea así ojalá sean muchas más empresas que decidan crecer que decidan ampliar que decidan venirse a Castilla y León y también todas aquellas incluso fuera de España porque saben que Castilla y León es una tierra donde vienen muchas empresas internacionales fuera de España que deciden invertir en nuestra tierra vamos a seguir creando las condiciones entre otras cosas es muy importante hablar bien de las empresas cuando hay un gobierno que habla mal de las empresas de los empresarios lo que hace es poner en riesgo que las empresas vengan cuando hay una administración pública como la Junta de Castilla y León que habla bien de las empresas que creen el emprendimiento que creen los trabajadores que creen en quien crea actividad productiva y trabaja para que esto se pueda producir yo creo que es una decisión positiva la política fiscal es una de ellas bajar impuestos si se suben impuestos se hace justo todo lo contrario saben ustedes que ha habido algunas empresas españolas muy importantes que decidieron cambiar su sede social fuera de España algunas otras han dicho que sus inversiones las van a hacer en el futuro también fuera de España como consecuencia de esa inseguridad jurídica que ellos detectan nosotros lo que tenemos que hacer es justo todo lo contrario dar seguridad y dar confianza y la segunda es el tema jurídico desde el punto de vista jurídico pues lógicamente habrá que analizar cuáles son las decisiones jurídicas que se toman por parte del gobierno si alguna de esas decisiones jurídicas que se toman pues son contrarios sobre el 3 de Castilla y León no le quepa la menor duda tanto a Puigdemont como a Sánchez que nosotros recurriremos con las vías que nos pueden corresponder en el Estado de Derecho si hay una norma sea cual sea su rango que perjudique los intereses de Castilla y León Castilla y León va a recurrir no nos vamos a quedar callados somos una comunidad leal al proyecto de España pero también somos una comunidad autónoma que está decidida a defender los intereses de sus trabajadores y de sus empresas y si hay decisiones del gobierno que perjudican los intereses de los trabajadores y de las empresas que crean discriminaciones y atentan contra la libertad si esto creemos que es contrario al Estado de Derecho lo vamos a recurrir esto lo tienen que saber tanto Pusdemont como Pedro Sánchez que nosotros no nos vamos a quedar callados si alguien piensa que los ciudadanos y las empresas de Castilla y León son ciudadanos y empresas con menos derechos que los ciudadanos y empresas de otras comunidades autónomas faltaba la pregunta sobre el Consejo de Cuentas ah perdón del Consejo de Cuentas el informe al que se refiere sabe usted que es del año 2021 estamos ya recién terminado el año 2023 y lo que les informo es que esa petición que hacía por parte del Consejo de Cuentas de un único registro de todo el patrimonio y por tanto unificando lo que era el registro de la Administración General de la Comunidad con el registro de la Gerencia Regional de Salud ya lo hemos hecho y por tanto tenemos un registro único de todos los bienes y derechos de la comunidad autónoma que incorpora todo el patrimonio de la comunidad autónoma en la Administración General más el correspondiente a la Gerencia Regional de Salud y por tanto esta observación que nos hace respecto al análisis de las cuentas del 2021 es algo que cuando venga el año 2023 y hagas análisis pues comprobará el Consejo de Cuentas que ya lo hemos corregido y por tanto agradecemos las observaciones porque nos hacen ser mejores en el pasado hemos corregido muchas de ellas esta es una de las cuestiones que se nos plantea nuestra idea lógicamente es venirlas a mejorar y a corregir y en la medida en que se nos ha planteado eso es lo que hemos hecho y hemos finalizado el año 2023 habiendo cumplido esa recomendación que se nos hace por parte del Consejo de Cuentas pues es el turno ahora de Carlos Gil de la opinión de Zamora cuando quieras Carlos buenos días hola buenos días y buen año yo respecto a los el primer de Carlos Hueste que ha dicho de prioridades no ha dicho ni pío de despoblación o de equilibrio territorial no sé si no le dan la suficiente importancia luego respecto al tema este de la reproducción asistida que van a ampliar la edad de las mujeres y tal pero van a admitir por ejemplo a colectivos como las madres solteras las mujeres que quieren ser madres solas que ahora mismo están excluidas de esta prestación sanitaria y luego respecto a la sede social de las empresas yo creo que antes de todo este lío de que si pues de money y tal parecía una cosa lógica que habría que estudiar es decir en Zamora pasa empresas que tienen su actividad aquí y tiene la sede social en Madrid simplemente para ahorrarse impuestos cuando la fábrica digamos está en Zamora y creo que Castilla y León en ese sentido el principal enemigo entre comillas más que Cataluña va a ser Madrid muchas gracias bueno comenzando con el orden que usted está estableciendo sí que le he dado una importancia enorme a la igualdad y por toda la cohesión territorial en todo este tiempo yo creo que es asunto central sí que he señalado los diez más importantes pero hay otros muchos que desarrollaremos y al hilo de lo que usted plantea hay una cuestión vital para nosotros yo creo que lo hemos comentado alguna vez es que ya hemos dado traslado al ministerio y al gobierno del informe técnico que hemos elaborado para poder ampliar el territorio por tanto llegar a más provincias que pudieran ser beneficiadas de las deducciones en las cuotas de seguridad social por áreas con problemas demográficos saben ustedes que hemos conseguido que esto se aplique en el caso de España en Soria, Cuenca y Teruela al tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado pero hay otras zonas no predeterminadas no por cuestión de densidad de población sino por cuestión de pérdida de población que a nuestro juicio reúnen condiciones para ser beneficiarias de deducciones en las cuotas de seguridad social y nosotros hicimos un informe aprovechando la ventana europea este informe se lo hemos remitido al gobierno para que se lo envíe a la Unión Europea y a la vez le hemos insistido para que se le volviera a enviar si es que no lo hubiera hecho ya y pidiéndole una reunión a este efecto para avanzar en esta dirección que sin duda lógicamente beneficiaría de una forma muy especial a la provincia de Zamora y por tanto sí que le reitero esta idea que nosotros es básico en este año 2024 avanzar en esta dirección que es doble por un lado en el caso de Soria que se aprovechen todas las potencialidades que supone la norma normativa europea que hemos conseguido modificar potencialidades que no se han aprovechado y en el caso del resto de las provincias pues lógicamente poder analizar en qué medidas somos capaces de extender algún tipo de deducciones en las contingencias comunes de seguridad social como consecuencia de pérdidas de población en el tiempo y a estos efectos hemos hecho un informe que esperamos que el gobierno pues pueda abrir la posibilidad de que se debata con la Unión Europea porque saben ustedes que la relación con la Unión Europea es de gobierno a gobierno en segundo lugar ha hablado usted de una normativa muy concreta de qué tipo de personas pueden acceder a algún tipo de tratamiento de reproducción asistida no me las sé en este momento y por tanto no le voy a poder contestar con más detalle le podremos informar y lo último en el caso concreto que se habla muchas veces desde el punto de vista empresarial el impuesto de sociedades es igual en Madrid que en Castilla y León y por tanto no puede ser este un motivo porque ni nosotros podemos cambiar el impuesto de sociedades no es una regulación a la que tengamos acceso solo lo tiene el País Vasco y Navarra como saben ustedes en alguna ocasión nosotros hemos recurrido el contenido de esas normativas lo que se ha llamado las vacaciones fiscales porque eran contra ese derecho se nos dio la razón pero fue un gobierno socialista el que impidió que las comunidades autónomas pudiéramos en el futuro recurrir esas ventajas fiscales en el País Vasco luego por tanto desde el punto de vista tributario nuestra competencia en materia del impuesto de sociedades solo puede ser con las comunidades autónomas que tienen un régimen fiscal diferenciado y que tienen capacidad de regulación en el impuesto de sociedades que no es el caso de Castilla y León nosotros sí tenemos capacidad de regulación en temas tributarios saben ustedes que estamos entre las comunidades autónomas con mejores ventajas desde el punto de vista tributario y lógicamente no es este el motivo de algunas ubicaciones pero también es cierto que a la vez hemos visto importantes empresas que han decidido trasladar su sede social a nuestra comunidad autónoma por eso yo decía antes que es muy importante que se haga bien si es que se va a hacer este tema de los cálculos de esas balanzas fiscales porque este hecho se produce hay que ver dónde se genera la renta pero también hay que ver quién genera esa renta y también hay que ver quiénes generan aportaciones a la renta y sus compensaciones por tanto si se va a hacer esto queremos participar queremos que se nos escuche no queremos que se haga solo contando con quien tiene interés para que esto se haga porque al final se va a hacer con unos criterios que a lo mejor no son los criterios objetivos que nosotros defenderíamos por tanto si se va a hacer algún tipo de análisis nosotros primero somos partidarios de que quede claro de que los impuestos lo pagan los ciudadanos en los territorios y en segundo lugar nosotros no aceptamos ningún cálculo en donde no tengamos una participación en su elaboración porque muchas veces son cálculos a medida de quien quiere que se hagan o de quien pacta o exige que se hagan Pues vamos a cerrar este recorrido en León con Carlos Domínguez de ILEON cuando quieras Carlos buenos días Hola buenos días bueno yo solamente querría insistir solemos hacerlo habitualmente para ver si también nos dan unos titulares más locales más provinciales respecto a la ubicación de las empresas trasladadas tras la crisis en Cataluña de Castilla y León saber si existe un reparto provincializado es decir cuántas empresas se han asentado en las diferentes provincias de Castilla y León si es que disponen de ese dato sería interesante poder conocerlo y por otra parte quería plantearle me he tenido ocasión de preguntar en varias ocasiones respecto al anuncio que la propia Junta de Castilla y León usted mismo hizo en noviembre del año 22 respecto a un acuerdo con el gobierno para que León tuviera beneficio de las bonificaciones de transporte recurrente ferroviario con Madrid que es la única provincia que sigue sin tenerlo a día de hoy ha hablado entonces de un acuerdo con el gobierno para la para la admisión de León como de servicio público de obligación de servicio público que era el único requisito que quedaba para que pudiera beneficiarse de ese descuento gubernamental por un lado y de la propia Junta del 25% por el otro a día de hoy insisto seguimos sin ese beneficio las cifras de bonificaciones en la provincia de León caen en picado respecto a otras provincias incluso mucho menos pobladas yo quería saber un poco cuál es digamos la motivación que les han trasladado para no haberlo aplicado a esta obra y cumplir ese compromiso que ustedes nos anunciaron y si al hilo de ese incumplimiento se consideran engañados por el gobierno en este sentido o si prevén tomar alguna medida para que se cumpla el acuerdo que nos transmitieron en todo eso gracias del primer aspecto tampoco le puedo dar toda la información lógicamente además son empresas privadas que en muchos casos tendrían que ser ellos que lo dieran cuando la cifra es tan alta como la que hemos dado lógicamente se es capaz de mantener el anonimato de esas empresas cuando descendemos lógicamente ya al nivel de municipio localidad a veces es una empresa y no podríamos dar esta información porque sería información lógicamente que rompería el anonimato de algunas de ellas que lógicamente no lo quieren hacer público quien quiera hacerlo público que lo haga quien no quiera hacerlo no lo haga son datos que están en el registro mercantil la segunda cuestión que usted plantea lo ha puesto en sus cursos térmicos nosotros hemos pedido que se declare el tramo Madrid-León como obligación de servicio público hemos insistido muchas veces que esto sea así ese es el requisito lógicamente para que nosotros podamos poner en marcha una medida que solo se hace en nuestra comunidad autónoma ni en el resto de España y todavía el gobierno no lo ha hecho es una paradoja porque no es obligación de servicio público Madrid-León pero si lo es Madrid-Valladolid y Valladolid-León pero no lo es el conjunto del tramo lo cual es una paradoja que resulta difícil de explicar me pregunta usted si nos sentimos perjudicados por el gobierno yo creo que León tiene motivos de sobra para sentirse preterido por parte de este gobierno este es uno de ellos el que no se lleva a cabo esta obligación de servicio público pero otro fue el anuncio donde se dijo que la autovía León-Valladolid pues no iba a ser prioritaria por parte del gobierno a pesar de que se anunció recordarán ustedes en aquel consejo de ministros de León en el año 2024 ahora estamos empezando en el año 2024 más o menos 20 años el partido que gobierna es el mismo 20 años después y quien nos dijo que lo iba a hacer con carácter inmediato en el consejo de ministros de León resulta que ahora parece ser que ya ni siquiera es prioritario y que puede ser que nos hagan pues algún tercer carril en algún tramo pero no se habla del tramo completo yo creo que hay motivos suficientes para que León vea como lo ven el resto de las provincias de Castilla y León y bastantes comunidades autónomas el perjuicio que se está causando yo por citar otras comunidades autónomas que no sean Castilla y León que puede pensar una persona de Extremadura cuando dicen que no hay dinero para que el tren llegue allí pero si hay 6.000 millones de euros para Rodalíes en el pacto que se ha firmado con los separatistas de Cataluña pues lógicamente es muy difícil de entender para muchos ciudadanos esto es lo mismo yo estoy seguro que esta es una necesidad real y que tiene lógica y lo hemos pedido nosotros no estamos pidiendo nada que no sea necesario y lógico y nosotros en cuanto esto sea obligación de servicio público lo meteremos dentro de los apoyos a los bonos recurrentes como hemos hecho con los restos de los tramos lo que sí le puedo garantizar es que seguiremos insistiendo en que esto sea así y no solamente eso sino que en la carta que el presidente envió al presidente del gobierno y envió a los ministros pues figuraba bastantes actuaciones en la provincia de León figuraba esa autovía León-Valladolí figuraba bastantes actuaciones para la provincia de León y figuraba también lógicamente la posibilidad de extender la obligación de servicio público creo que quiere repreguntar Carlos después sé que hay dos personas que quieren preguntar en la sala pues un segundito termino pronto era por repreguntar vamos a ver dar el dato de Castilla y León en su conjunto no atenta contra el anonimato de las empresas podemos saber cifrarlas cuantas han venido aquí como bien dice podemos recrearlas pues en diferentes registros de donde se encuentra su sede social después de trasladarla de Cataluña pero por provincias no hay que entenderle que ahí atentamos contra el anonimato que no podemos saber que se pueden identificar las empresas que mejor es que ellas lo comuniquen bueno para dar el dato autonómico no hay ni ese problema no le pido que nos detalle cuáles instalan en el hospital de Órbigo o de Urbo en el municipio de menor extensión en la provincia de León porque quizás bueno no sé si delatáramos a quién se trata pero a nivel provincial no pueden facilitar los datos de las empresas catalanas que se han establecido por provincias de esta cifra que nos ha dado de cuantas han sido el global la cifra global en Castilla y León he entendido bien no se puede dar ese dato por parte de la Junta autonómico sí pero provincial no gracias pues si está disponible y si el número no impide lo que es la normativa relación con protección de datos se lo ofreceremos veremos a ver si está disponible y si se lo podemos ofrecer ahora sí de vuelta a la sala en primer lugar Efe hola buenas hace casi justo un año estábamos en esta misma sala de prensa con un tema que se tornó en espinoso en este tiempo me refiero al protocolo antiaborto todo lo que se aprobó en aquel momento en este tiempo algunos representantes de Vox algunos de ellos en el gobierno sí que han planteado que estaban convencidos de que en algún momento dado se aplicaría no sé cómo está este tema aprovechando que se va a cumplir un año y si se da por amortizado pues no hay ninguna novedad que le podamos anticipar respecto a este asunto en relación con la última pregunta que se efectúa al respecto y cerramos con el mundo hola buenas revisando lo que usted ha dicho ha comentado que estamos en una fase descendente de la gripe y virus respiratorios ayer mismo los sindicatos alertaron de que hay un caos en la atención primaria en los centros de salud que repercute directamente en las urgencias quería saber qué opina de esto y qué va a hacer la Junta para resolver ese caos que hay lógicamente hay mayor intensidad en el uso del sistema sanitario y lógicamente es algo que es consustancial a esta época del año según como les he dicho la ponencia de alertas que es de ámbito nacional ha certificado que la incidencia de infecciones respiratorias agudas es comparable a otros años previo a la pandemia y por tanto estamos sufriendo un episodio que se produce lógicamente en este contexto de estas fechas agudizado también por la época de Navidad que se atraviesa en donde también hay muchos facultativos y muchos profesionales sanitarios que tienen derecho a algún tipo de días extras y de vacaciones que usan ¿qué hemos hecho nosotros? pues poner en marcha todo el instrumento de contingencia que tenemos para esta época como les he dicho se contrataron 800 profesionales más en el sistema sanitario desgraciadamente no pueden ser médicos de atención primaria especialistas porque no los hay pero sí 800 profesionales sanitarios más para atender a esta contingencia y se han abierto 155 camas más que no están operativas en el momento ordinario esto está permitiendo que el aumento de la incidencia que hemos tenido en estas semanas no haya derivado en que hayamos dejado de atender a otros casos de otro tipo de patologías que sean urgentes y que hay que atender digo esto porque durante la crisis del COVID-19 sí que atender al COVID-19 llevó aparejado pues muchísimas incidencias de otra serie de enfermedades que lógicamente pues tuvieron que retrasar sus actuaciones porque todos los recursos se focalizaron a la lucha contra el COVID-19 mermándolo a lo mejor de otras atenciones sanitarias no está siendo la situación actual de estas características y por tanto está siendo compatible el refuerzo de todos los instrumentos que tenemos con abordar esta enfermedad y con el hecho de seguir teniendo el dispositivo en vigor para otro tipo de problemas sanitarios que se puedan plantear en el día a día esto no nos impide ver que hay un aumento de la intensidad en la utilización del sistema sanitario pero esta intensidad no ha derivado de modo alguno a tener que dejar sin funcionamiento determinados servicios sanitarios ordinarios más allá de lo que son las infecciones respiratorias agudas pues si no hay más preguntas aquí terminamos gracias pues muchísimas gracias a todos ustedes gracias gracias